Cientos de residentes de la ciudad rusa de Murmansk han podido evidenciar y grabar el vuelo de un gran meteorito. El fenómeno se produjo durante la pasada noche, hora local. No hubo reporte de daños. En los vídeos publicados en Youtube se puede ver como el cielo nocturno de Murmansk se encendió durante unos segundos por un brillante destello de color azulado. Este fue el resultado de la entrada de un gran meteorito en las capas densas de la atmósfera de la Tierra. Sin embargo, al parecer, el cuerpo celeste se desintegró bastante lejos de nuestro planeta. Los medios de esta región norteña carecen de reportes sobre un posible impacto de los restos de este meteorito en la Tierra. Muchos residentes de Murmansk consiguieron filmar este espectáculo cósmico, poco común, con las cámaras de sus teléfonos móviles y publicarlo en Internet. Este 22 de abril se podrán grabar más vídeos, ya que se esperan las líridas, una de las lluvias de estrellas más importantes del año.